Muy buenas a todos chavales, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de PT, este ya será el último que hagamos y esto es un vídeo para todo el que no sepa como terminar la demo, pues bueno, aquí vamos a explicar como hay que hacerlo y la recompensa que tiene tras acabar la demo, que no es más que un teaser del Silent Hill nuevo que tiene buena pintaca, pero bueno, ya sabéis que un teaser no os enseña demasiado Bueno, atención, una vez que habéis pasado la demo y pensáis que habéis acabado y tal, pues no, no habéis acabado os tenéis que plantar aquí delante del reloj este, del 2359, reloj, despertador o lo que quiera ser y os tenéis que plantar aquí, pues no sé si es el minutito exacto o qué, pero bueno, tenéis que estar hasta que pongan ahí las 00 y empiecen a dar unas campanadas o algo así me parece que es, ¿vale? Entonces, cuando empiecen las campanadas, la teoría dice que tenéis que dar 10 pasos hacia el baño hacia el baño, ya sabéis que está girando aquí a la derecha y conseguiréis así la primera sonrisa del bebé que por fin lo oiremos sonreír y no llorar, ¿vale? Entonces, como os digo, necesitaremos dos sonrisas del bebé y la primera la vamos a conseguir así así que ya sabéis, que denlas 00 un puto juego raro, sí, lo sé, lo sé y esto sin una guía no hay Dios que lo sepa, evidentemente pero bueno, yo os la traigo aquí también para que podáis terminarlo atención que ya tenemos las campanadas como os digo, vamos para allí yo no he contado los pasos literal, pero bueno, más o menos es así y cuando lleguéis más o menos a la altura del baño ahí está, ¿ves? habéis oído perfectamente cómo teníamos ya la primera sonrisa al niño y ahora pues tenemos que buscar la segunda en teoría, con venir aquí y leer el texto ese que ahora no me acuerdo que pone que os oigo desde el infierno o algo así y venir al teléfono aquí a muchos, bueno, a muchos o a gente les sale ya la llamada porque aquí tenemos que conseguir lo primero, la segunda sonrisa del niño y lo segundo que nos llamen por teléfono, ¿vale? pero hay casos como en el mío que no me vale con esto, ¿vale? entonces ahora, como veis, estamos escuchando de fondo los ruidos, los gemidos de la putilla esta entonces, bueno, quedaros hasta que terminen todos estos ruiditos y si no conseguimos que nos llamen haciendo esto pues enseguida ya os paso a comentar qué es lo que hay que hacer para que sí, esta vez nos llamen bueno, primero oigamos las risas del bebé la verdad hay que ser retorcidos, ¿no? para hacer una demo así pero qué esperamos del toro y compañía pues son gente que son unos putos cracks y hacen cosas, pues, extrañas 100% vale, como veis ha parado los sonidos entonces si no conseguimos que nos llamen nos venimos aquí al mostrador este donde teníamos la radio ¿vale? la radio, le hacemos un zoom ya sabéis, manteniendo el R3 presionado se hace el zoom y desgraciadamente sí, tenemos que hacer una nueva visita al puñetero feto este pobre asqueroso y le vamos a hacer un zoom también bueno, pues con esto debería bastar, ¿vale? volvemos al teléfono volvemos a quedarnos mirando el teléfono eso sí, sin movernos, no os mováis porque, o sea, soltad el mando porque si os movéis no os saldrá y no mováis cuando ya oigáis o reís al niño no, tampoco manteneros quietos hasta que os llamen, ¿vale? de todas maneras cuando se ríe al niño ahí tenéis una sonrisa no os mováis, no os mováis creo que de todas maneras se vuelve a sonreír y el mando también os vibrará os empezará a vibrar el mando pero como os digo, no os mováis no os mováis os comerán pues sí, hay que estar aquí ya sabemos mirad, ahí vuelve a reírse el niño atención porque ya tenemos la llamada ahora sí, yo creo que hay que dar a R3 para cogerlo y ahí te dicen ha sido el escogido, el elegido no sé qué ponía exactamente no lo puedo leer aquí bien y con esto habéis oído que ya se vuelve a abrir la puerta y ya tenemos aquí chavales la demo, la beta, lo que sea el teaser, demo, completado, ¿vale? ahora una vez ya que pasemos la puerta esta en vez de volver a empezarnos la casa ya, como veis aquí se difumina todo y bueno, pues tendremos el tan ansiado teaser trailer de Silent Hill que bueno, que es un teaser o sea que tampoco os esperéis que nos vaya a mostrar demasiado bueno, aquí este texto no sé a qué viene si, como si siguesen los pasos andando por la casa vale vale, pues ahora sí aquí ya empieza el teaser trailer chavales bueno, gráficamente tiene pinta guapa eso sí pero no nos van a enseñar casi nada un poco la ambientación quizás podemos ver Kojima Ideo Kojima mola, mola apetece jugarlo mucho pero bueno, habrá que esperar Guillermo del Toro dos buenos elementos que promete prometen hacer un juego bueno yo pienso personaje principal de la historia Norman Redus no sé quién es este y Silent Hill chavales bueno ha sido una forma yo creo que bastante bastante buena de mostrarnos un teaser trailer con un pequeño juego pues bien lo veo bien curioso diferente no podemos esperar menos de estos elementos y no hay más chavales no hay más la demo ha estado muy guapa ha habido gente que ha dado tanto miedo que no se la ha podido ni acabar a mí no es para tanto pero bueno reconozco que es un juego que está muy bien ambientado y da miedito y tal e igual así que nada chavales espero os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo chao